No aseguro pero lo presiento Que hace tiempo me estás traicionando Si supieras la pena que siento Al saber que me estás olvidando No amenazo, no más te recuerdo Que hay un pacto que tienes conmigo Si estás muerto prefiero mil veces Que de verte con otro cariño En la Argentina me paso las noches Y vagando mis penas combino Entre más trato yo de olvidarte Más te veo juntito conmigo No amenazo, no más te recuerdo Que hay un pacto que tienes conmigo Si estás muerto prefiero mil veces Que de verte con otro cariño En la Argentina me paso las noches Divagando mis penas combino Entre más trato yo de olvidarte Más te veo juntito conmigo Más te veo juntito conmigo Más te veo juntito Más te veo juntito conmigo Más te veo juntito conmigo